¡Estamos desarrollando un trabajo sincero, lleno de peruanidad y con ese orgullo presentamos a la orquesta, fuerza musical, únicos y verdaderos, ¡Compadres de Darma! ¡Así llegamos a la bella perna de los Andes Darma! Para saludar a la bordaduría Cruz de Mayo de Moisés de la Cruz Turán y esposa Silvia Cajajuri. ¡Siempre con su lealtad y humildad! ¡Con bronca y elegancia bailando está Elba Amaro Gómez e hijos Gerard, Walter, Sumi, Caen! ¡Y así llegamos a Darma Gambo! ¡Saludamos a Jesús Amaro Pucuayla, Yespoza, Agila Mucha Rivera y nietos Diana, Kelly, Camila y Lucas! ¡Saludamos al distrito de Vico! ¡Para la familia Palacín, Cayupe, Chávez, Espidosa y todos los residentes de Vico en Lima! ¡Para los amigos inseparables! ¡En las buenas y en las malas! ¡Jordi Clímaco y Jonsito Medina! ¡Azáhuatl! ¡Azáhuatl, Azáhuatl, 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 Chávez! ¡Para Duda Campos, Liz Campos y Beto Villatán! Gracias por ver el video